pues bueno este ahorita vamos a ver como quedaron los chicharrones aquí miren amigo Kevin ahí están los chicharrones ya salieron los chicharrones Jevo salieron va a ser el paso claro que si si es ahí están ya y usted ya terminó de la venta no todavía falta todavía falta todavía que vengan los clientes ahí todavía hay carne y ahorita están saliendo los chicharrones ya se van a pasar los pedidos como van las libras de chicharrón a 50 a 50 a 50 la de chicharrón la de sola a 20 las libras de como dijo uno de relleno se le hacen a la en otros países se le hacen a la monta a 30 y aquí está la carnita frita con sus cebollitas y sus chichitos ya empacados solo para que los vengan a traer ahí está a mi mamá como le gustan las las patas de del marrano del marrano ajá en 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 frijol también son ricas claro que si frijolito blanco sí 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 pues aquí estamos aquí estamos en la carnicería la confianza exacto la confianza dijo sí ya casi va a haber mango ya ya va a haber es de amatío 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 y como mira la gente ya va vendiendo más que el otro día ah ya ese no alcanza ya ahorita dijo doña león ya solo queda una costilla y un pedazo de pierna ahí de todo lo que estas son ajá de todo de los que de otros tipos y apenas son como a las 12 y cuarto ahorita ajá sí se va a la venta hombre 12 y 12 son y ahorita van a poner las las morongas para este esto se está trabajando allá ya la cosieron o para allá no allá adentro allá la están haciendo ahí está la tía Doris picando ahí viene los chicharrones ahí están los chicharrones los que se van para Estados Unidos claro ahí también miren ese carnudo que saboreen nada más porque lo que se están perdiendo aquí no pues si se les antoja pues eso les estamos enviando ese video para que agarren uno ahí que se imaginan que están comiendo chicharrones allá donde ven para allá no pues claro si si tiene piligüey usted también ma ah si son de venido oh ya ya son de mi nene chiquito de nueve años chicharrones si si no no tenía pero yo los he vendido ah ya los comió en barbacoa usted no 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 nosotros la otra vez pero nos hizo mal ajá si a mí no me hizo mal porque un cuate de esta pancita resiste todo a mí sí me hizo mal esa caneta es muy helada ajá, ¿ya lo destazó usted no? lo he destazado sí ah, ya lo he destazado lo he destazado sí también estuvo rico lo he destazado sí vinieron a que destazara uno por allá de Sibana y lo destazé acá y se lo llevaron lo que es de limón, de naranja la tía Doris está amando los chicharrones está bien rico, mire ¿eso qué es? es un cigarrito para ¿qué sirve a llevar algo? ¿cómo las media libra? a ver el pichín ¿cómo estamos a hablar? ¿qué dice? ya cayó otro vendedor ¿la oreja? no está rica la piña esto es lo que me ha cargado yo no yo no sé qué es lo que está bien ya están expedidos si no los aparto yo los guardo como dijo la Wendy vienen a meter la madera aquí sí, capaz siempre porque ya pide la gente estos son de sobrinos dos de charrón de deliberto una de carne frita con cebollita y chilecho ¿cómo es eso? 50 ya no hay más así de cortarlo ya no hay solo esto pedidos a ver Guillermo pedidos ¿a qué número? 40, 55, 39, 98 40, 55, 39, 98 pedidos para chicharrones carnitas todo lo demás servicio a domicilio todo ¿verdad? ese día que vine a comprar tuve que venir a traerme yo pensé que no había servicio a domicilio pero me dio un grito y me dio un grito amontonado está la gente amontonadísima está la gente hagan cola, hagan cola pero del coche dijo aquel ¿quién? pues ya solo esa carne te queda solo eso, ¿querés o querés que se compre hace fin? a ver si le gusta la mala ya es el vaso tripita a ver si le gusta yo le cobro, échalo ahí hay gente que no le gusta por ejemplo la señora doña Griselda la Sevilla ella se lleva toda la tripita su suegra y la pancita ella se lleva todo eso usted cobre, me dice ex suegra pues si solo eso lo diga, solo piñita solo piñita solo piñita y me puede echar más chicharrón ahí mismo ahí mismo para echar chicharrón 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 te lo puedo echar buenas dale primo hay escogedera hay chicharrón hay montonadísima está la gente yo aquí estoy echándole aire a la clientela para que no sienta mucho calor buen día está sudando a mí me gusta lo que pillaron canón a mí sí me gusta carlobo si lo termina luego ya solo esto a mi mamá le queda hecho ahora sáquenme la cuenta cuánto le voy a deber el truco chorita ya solo lo toqué así se te voy a dejar no, su bolsa grande sí, ahorita voy a echar esto aquí y después se va en una bolsa grande está loca la venta de yemo no papito aquí está aquí está porque ahorita tengo ahorita tengo se le envió a las cámaras ahorita no dice yemo al rato le vamos a comer de maia hasta las 2 de la tarde voy a ir a comer digo que hasta las 2 nos vamos jajaja ¿que más querías? son saco de la carne le doy un poquito ah? 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 jajaja un gran abrazo no mi hija, no seguro lo comido claro ahora ya hay el mito este 80 una de chicharrón y esta cola de puro mouse del jugo enfoque aquí becal aquí la puro mouse cambio de cámara los chicharrón ¿Qué es el nalo? Sí, el nalo. ¿Te ofrece carne peña? Llévele, llévele tu carne. ¿Qué? ¿Sabe más? No. Está bien rico lo que está comiendo la tía Doris. ¿Qué está comiendo? Es la lengua. La lengua es. Tiene buen sazón. ¿Qué es eso? De mala gana me lo dice Primi. Está bien rico esta cosa que la lengua ahí te adora y está rica. Eso me encanta. Ya tengo su número del cuasi. Su número del cuasi. No me puedo quejar que estoy mal porque... No, mi amor. Lo que mi boca va a confesar. Eso se va a suceder. Así es. Entonces, estamos bien bendecidos. Gracias a Dios. Como puede ver, mire el marranito. Ya solo tengo esta costillita. Y ese pedacito de hueso que tengo allá. Y todavía falta clientela que venga. Y si aún sobrara más carne, tengo clientela de abajo para ir a entregar carne. A ver. O sea, que no termina tan fuerte de 100 libras. Ay, yo espero ya ahorita que ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿No ves? Que sea bendecido, papá. Gracias. Cuando así, llame a las amigas, papá. Cada quien le tenemos que ir. Te va a voltear. Yo sabrá entre 8. Y que esta carnita... La gente casi no lo viene a buscar. Es solo pedido. No. Solo bajo pedido. Ahí hay en la media, mire. Bueno, así fue como estuvimos aquí con buen llevo. Gracias a Dios. Ya nos vamos para casita. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.